Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados SA San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónimo, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Concredir. Emiliano Vargas Aynás, concejal capitalino, partido justicialista. El Consejo Capitalino aprobó el presupuesto municipal 2023. Eduardo Verón Guerra, concejal capitalino, Fuerza Republicana. Resaltó irregularidades en el presupuesto aprobado. Ernesto Nagle, concejal capitalino, partido justicialista. Desde el lunes el servicio de taxi sube un 50%. David Misrae, concejal capitalino, partido justicialista. Autorizaron la construcción del nuevo edificio del registro civil. Enrique Altier, secretario general de Udgra, Tucumán. Realizaron el tercer foro regional NOA del Instituto Hotelero Gastronómico. Raúl Pellegrini, legislador provincial partido por la justicia social. Denuncian irregularidades en el escrutinio definitivo de la capital. José María Mancilla, director de prevención y promoción. Instalaron un nodo de vacunación en Mendoza y Muñecas. Ernesto Getar, presidente de la Unión Hotelera Gastronómica. Esperan una positiva temporada de invierno para el sector. Tulio Caponio, presidente de la Comisión de Obras Públicas. Dieron dictamen a tres proyectos que serán tratados en el recinto. Volvió a sesionar el Consejo Deliberante de la Capital y entre los puntos sobresalientes. Hoy aprobó el presupuesto 2023. Sí, hemos aprobado por unanimidad el presupuesto en un mes atípico de 63.260 millones de pesos. Hemos contado también como en las reuniones de comisión hemos visto muy llamativa el aumento a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad. Comparativa de esa partida con los años anteriores, de un 6%, hoy está casi en un 17%. La merma también sustancial en lo que es obras públicas, en el periodo 2021-2022 estamos en un 25-26% y hoy está un poco más del 18%. También hemos debatido, hemos analizado en comisión el porcentaje de servicios públicos que es de 28%. Ahí nos han contado esta situación especial que se está sufriendo por el cobro según los funcionarios municipales usurarios por parte de la empresa 9 de julio. He pedido que me manden por Dota, me cuenten la parte del pliego, por qué cuando hay mora se suben estos porcentajes de lo que es el pago. Luego, la nueva conformación del Consejo Deliberante va a estar en condiciones de analizar si va a tener continuidad la empresa 9 de julio, si se va a municipalizar la prestación de servicios de los residuos o se va a buscar una alternativa de una nueva empresa. Termina el ciclo Alfaro y desde el primer año que estoy como concejal hasta el último pedí que no se vote el artículo 5 del presupuesto donde le da facultades extraordinarias al intendente para reasignar las partidas presupuestarias. Eso es privativo de los consejos del liberante, lo dice la ley orgánica de municipalidades, pero no pudimos, no pudimos, no alcanzamos los números, los cuatro integrantes de Fuerza Republicana votamos en contra de ese artículo y el resto del cuerpo lo ha acompañado, con lo cual el presupuesto entra en la vacuidad, es vacuo, es casi inservible, digamos. Primero, un presupuesto debe entrar en el mes de octubre, entró en julio, medio año de gastos hechos, medio año que en el intermedio hubo una campaña electoral, hubo un intendente dedicado a su campaña electoral de gobernador primero y después a su campaña de vicegobernador donde necesitábamos este cuerpo que es la representación de los vecinos, saber en qué lo iba a gastar al presupuesto y cómo lo iba a gastar. Bueno, llegó seis meses después, tarde, muy tarde y con todo lo que eso indica, así que por eso votamos en contra del artículo 5 y en general se votó a favor porque necesita el municipio funcionar. Ya fue aprobado y desde el próximo lunes en la capital el servicio de taxis costará un 50% más. Con el tema taxi, bueno, un pedido que hubo de diferentes sectores de taxi y metro donde pedían un 80% de aumento, nosotros por consenso de bloque en la comisión de transporte llegamos a un acuerdo de brindar un 50% del aumento, o sea que de 120 pesos pasaría a 180 la bajada de bandera y 18 pesos la ficha de 100 metros. Nosotros nos llevamos desmediciones de la inflación, comprendemos que es un contexto difícil, ellos están en una posición fuerte de que el aumento sea de un 80% y superior, bueno, nosotros esto hay que destacarlo, verdad, nosotros tenemos, si bien son gente que generan trabajo, fuente de trabajo, también tenemos que velar por los usuarios, por los vecinos que hacen uso del servicio y todos los costos que requieren, así que en esto llegamos a un acuerdo con todos los bloques políticos. Tras la autorización que dio el Consejo Deliberante, se podrá avanzar en la construcción del nuevo edificio del registro civil. Es un proyecto muy importante para nuestra ciudad y también para la provincia, en virtud de que todos los vecinos van a contar con un edificio de primera línea para poder hacer la mayor cantidad de trámites, también va a beneficiar a la provincia en virtud de que muchos de los locales en los que funciona son alquilados y van a poder concentrarse en ese lugar independientemente, que va a mantener todos los centros que tiene la provincia del registro civil para descentralizar los trámites, a fin de cumplir con los requisitos solicitados por la Comisión de Patrimonio de nuestra provincia y también para mantener la fachada del edificio que data de muchos años atrás, es que se realiza una excepción a los efectos de que no tenga la necesidad de contar con estacionamiento y se pueda mantener la fachada y el patio central. Es un edificio que va a tener siete pisos y una de las características más importantes, que es financiado 100% por la Nación. Se celebró el tercer foro regional del NOA del Instituto Hotelero Gastronómico. Ha cambiado el mercado laboral, o sea hoy también con todo esto de la pandemia, la tecnología y todo lo demás, ha cambiado. Nosotros acabamos de firmar con los empresarios un aumento de un 120% más un bono de 25.000 pesos que se cobra ahora en junio para este año y bueno, también estamos recuperando el poder adquisitivo, pero lamentablemente la inflación nos lleva puestos casi siempre, los trabajadores y la clase obrera es la que más lo sufre. Puesta, el aguinaldo, bueno ahora vamos a ver, en diciembre se pagó el bono, después se pagó el aguinaldo, el bono este que firmamos pidieron dividirlo en dos partes, pero bueno, a la larga termina todo en el bolsillo del trabajador y creemos que bueno, como acompañamos en la pandemia todo lo difícil que nos fue, ahora creo que ellos también tienen que hacer el esfuerzo. El legislador Raúl Pellegrini denuncia irregularidades que habrían afectado el resultado final en el escrutinio definitivo en la sección capital. Hubo una situación en la Junta Electoral que es un escándalo, todos los fiscales tenían 10 votos para la lista que fue beneficiada con esto, y siendo que en el acta que vino junto con la urna, porque la urna no se abrió, el certificado que vino junto con la urna decía 18. Ahora, la suma de todos los votos da 283, ahora si usted le pone 18, ya son 291, entonces lo que ha hecho directamente la Junta, la autoridad de la Junta, es adulterar el acta para que le encuadre los números. Han modificado el número total, han modificado los votos en blanco, han modificado los votos recurridos, han tachado, han firmado, han dicho señores, esto es. La lista, compromiso por el pueblo, que llevaba en primer término a Enrique Pedicón y en segundo término a quien le habla, venía ganando, venía ganando, y en la última urna perdió simplemente por esto. El lunes nosotros estamos haciendo una presentación judicial, ya existe. Por 48 horas aquí en plena peatonal funcionará un nodo de vacunación para quienes transitan por este lugar. Teníamos un programa itinerante de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles al que la semana pasada allá en la vereda de Banco Nación le adosamos el vacunatorio con el éxito que esto tuvo. Nuestro ministro decidió que solicitemos los permisos pertinentes acá en el paseo peatonal y así es que estamos hoy mañana con un operativo de control de peso, talla y presión arterial y un nodo de vacunación para todas las personas en cuanto a la vacunación antigripal para completar esquemas de vacunación COVID y vacunas de calendario, lo cual es muy importante entender en este momento en el que estamos por el tema de la gripe que estamos aplicando una vacuna accesible, sin costo y en el momento adecuado. Desde la Unión Hotelero Gastronómica esperan con optimismo el comienzo de la temporada turística de invierno. Está respondiendo el público, hay muy buen movimiento, la gastronomía está con muy buena aceptación de gente y bueno, en la hotelería en especial los fines de semana largos estamos trabajando bastante bien. Bueno, en ese punto, desde el hotelero gastronómico, ¿qué previsiones ven para el resto de 2023? Mira, siempre somos muy optimistas, ahora estamos encima de las vacaciones de julio con muy buena cantidad de reservas, vamos a tener muchas visitas. Tucumán seguramente se va a vestir de fiesta para recibir el turismo en este julio, que va a ser maravilloso y si acompaña el clima como estamos viendo, creo que va a ser superlativo. Durante la mañana se reunió la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura. Dimos dictámenes a distintos proyectos, entre ellos hay dos convenios que firmó la provincia con el Ministerio de Medio Ambiente Sustentable, que es para combatir el fuego en la provincia de Tucumán en caso de incendios forestales o en los campos de caña, con quemas de caña. Después también se autoriza al Instituto de la Vivienda para que realice la infraestructura necesaria para el programa Procrear Tucumán II, que es la generación de la infraestructura para la construcción aproximadamente de 1.600 unidades de viviendas. Y por último también dimos dictamen para que se empiecen las obras de la Alcaldía que está destinada a ejecutarse en el Departamento de las Talitas. Según el anuario estadístico del Observatorio de Turismo de Reuniones, San Miguel de Tucumán es la segunda ciudad más importante del país en este rubro. Tiene un pernocte de 2.3 noches. Toda persona que viene a eventos en la provincia, hemos tenido a lo largo del año 278 eventos de congresos y convenciones. Se han destacado los congresos y convenciones que tienen que ver con la medicina y con el derecho. Son más del 83%. El 57% de las personas que han venido a todos esos congresos son de distintas provincias, o sea que se han convertido automáticamente en turistas. Trabajamos mancomunadamente con las instituciones para traer grandes eventos a la provincia, de lo que tiene que ver con congresos y convenciones. Y de la parte deportiva, la verdad que Tucumán después de la pandemia vino creciendo fuertemente porque la gente se dio cuenta, digamos, esta variedad de paisajes que tenemos y esta posibilidad de hacer cualquier tipo de eventos y hacer alguna competencia. Que los hoteles han empezado a cobrar vida, han empezado a llenarse de estas ferias, de estos eventos, de estos congresos que tienen, como decíamos, un pernote de dos días, tres días más o menos, donde vos tenés cinco salas en el mismo momento y tenés más de entre 700.000, 1.500 asistentes. El presidente Mario Leito y la comisión directiva de Atlético Tucumán citaron a una conferencia de prensa aquí en el complejo Ojo de Agua para aclarar, para dar a conocer de manera oficial todo lo que ocurrió con Atlético Tucumán, con Abondándolo, lo deportivo y las cosas que están sucediendo con los decanos en esta semana turbulenta. Mañana Atlético tendrá un partido bravo ante Unión, aquí lo mejor. Era el tema de las imágenes que había aparecido el fin de semana, el tema de un directivo, Miguel Abondándolo, que es un compañero. Primero quiero decirle que es un gran compañero, que trabajó mucho, que lo que hemos podido lograr deportivamente en estos últimos 10 años en Atlético Tucumán, muchísimo tuvo que ver la tarea de él. Era una persona, nadie en Tucumán, estoy convencido, tiene la agenda deportiva como la que tiene Miguel Abondándolo. ¿Es una medida justa, injusta? ¿Cuál es tu criterio? Yo creo que cometió un error que, bueno, obviamente el hincha no se lo permite. Fue una desgracia, él lo explicó, pero obviamente no se la entienden. Nosotros no hemos visto en la obligación de decirle, Miguel, desgraciadamente muchas veces los errores se pagan. Y esta vuelta le costó caro y tuvo que, en definitiva, con la presentación de su renuncia, porque presentó la renuncia, y la comisión directiva consideró que era lo más adecuado para el momento que estábamos viviendo. ¿Te va a sentir Atlético, Mario? Sí, seguro. A pesar de las capacidades que ustedes tienen, ¿no? No, no, sí, sí, sí. No es fácil reemplazar a una persona con el conocimiento y las relaciones que tenía él deportivamente, no es fácil. Esto es fútbol y nosotros sabemos, y mañana qué tenemos que hacer, tenemos que ganar. Ahora pensemos en positivo, porque si no comenzamos, ¿qué pasa si perdemos? No, a ver, vamos a darle ánimo a este plantel. Cirujas en España, la filial que hoy, bueno, llegaron, le dieron una vuelta, visitaron al plantel. Juan Antonio Cano García, el gusto de encontrarte. Ya instalado en Sevilla, ¿hace cuántos años, Juancito? Hola, Feliz, muy buenas. Llevo ya 23 años, me fui en agosto del 2000 y llevo 23 años en Sevilla, pero siempre con el corazón ciruja. Siempre pendiente a través de internet, pero siempre con la computadora por delante, que sean las 1, 2, 3 de la mañana, ahí estamos haciéndole el aguante al ciruja. Como si estuviésemos en la Pellegrini. Sé que Jorge López está... Es nuestro presidente honorífico, porque, bueno, un emblema de San Martín y él jugó 9 años en España en total. ¿Cuántos años somos? Claro, nosotros somos unos 45, 50 más o menos, empezó todo en la pandemia con el COVID en el 2020 y nos fuimos conociendo a través de WhatsApp. Yo conozco un hincha de San Martín que está aquí, allá, y nos juntamos. Sí. Y con Pablo Boada, que es la cabeza, digamos, del grupo que vive en Barcelona. Y nos empezamos a poner en contacto y yo conozco uno que está en Mallorca, otro yo en Málaga, otro en Almería, en San Sebastián. Todos somos tucumanos, que en un momento nos fuimos para España y surgió la posibilidad de hacernos también reconocidos, digamos, y nos presentamos toda la documentación para hacer asociación y somos una asociación reconocida en España. Estamos anotados, digamos, en la FIBA aquella, en Hacienda, y el club nos ha autorizado que lo podamos representar con el nombre, el escudo. Es oficial. Es oficial. Y aquí estamos con los cinco mejores strikes que nos dejó la fecha número 13 del torneo regional. En el puesto número 5, siempre el jockey de salta, para siempre, Tomás Juárez, el tryman del campeonato, 14 conquistas para el win salteño. Y uno de los 10 strikes que le asentó jockey de salta a All Lions. Puesto número 4 para esta jugada combinada de los Tarkos. Buen pase interior para la penetración a toda velocidad de Santiago Cheguan. Tarkos firme en la punta. Y esta conquista sobre el jockey. Puesto número 3, Huirapuca, jugando en la cancha de Aguaragua Azú. Jugada del capitán Gabriel Herrera. La descarga para que tome la pelota y viaje rumbo al ingol. Alan Scharf. El segunda línea, también del seleccionado tucumano. Buen nivel le está mostrando Alan en este campeonato 2023. Puesto número 2 para Lince, que tuvo un partidazo, pero no le alcanzó al equipo gris. Cayó en la última ante uni. Sin embargo, rescatamos esta gran jugada y el try que coronó Ramiro Jiménez. Ante universitario. Y en el puesto número 1, se hace presente Tucumán Rugby con una jugada larga. Una jugada que arranca el octavo heredia. Ahí está Agustín Macome, que prácticamente la inicia. El Wim verdinegro. Habilitando a Evaristo Paz. La marca de los Bucks de Lontenis, tratando de frenar. La pelota que va a viajar de un costado a otro. Con posesión, con dominio, con control. Tucumán Rugby tuvo la paciencia y logró definir este partido clásico de la fecha número 13. Coronando este try de toda la cancha. Que la inició en una punta y que la iba a terminar en la otra. El mismísimo Agustín Macome, hijo. De esta manera, los cinco mejores de la fecha número 13. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias. Compañeros, invito a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. CCC Noticias. CCC Noticias. CCC Noticias.